La flor de mayo La flor de mayo Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde Que alegres cantan la golondrina Tierra sin amo, tierra de espigas Verde, blanca y verde Como reluce la amapola de Andalucía Trabajadora verde, blanca y verde Amo mi tierra, lucho por ella Mi esperanza es su bandera Verde, blanca y verde Verde, blanca y verde